Que por tus santas heridas, Señor, salves a mi familia, sobre todo a mis hijos. Ayúdame Cristo Jesús para que nunca me rinda y pueda ver que mis hijos alcanzan la salvación. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 20 de mayo. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Eucaristía a la Virgen María. Si tú quieres que le pidamos a ella por tus hijos e hijas, por favor regálame sus nombres en los comentarios. Y si tú rezarás el Santo Rosario de camino al trabajo, recostado, descansando o en la iglesia, regálame el emoji del Rosario. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 46, cantemos con fe. Dios es el Rey del Universo. ¡Jaleluya! Aplaudan pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra Rey Supremo. Todos, Dios es el Rey del Universo. ¡Jaleluya! Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Todos, Dios es el Rey del Universo. ¡Jaleluya! Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo está Dios. ¿Todos? Dios es el Rey del Universo. ¡Jaleluya! 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 Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, fíjense que estoy tan contento que hasta se me ocurrió cantar. ¡Qué bonito, hermano, hermana! Estar felices en el nombre de Jesús. Y fíjate que la alegría se contagia. En muchas ocasiones, pues yo tengo también razones para estar tristes, pero sé que ustedes, queridos feligreses, quieren a una persona feliz, a un sacerdote contento. Por eso yo también me esfuerzo todos los días por aprender a sonreír, para animarlos a ustedes. En la primera lectura escuchamos que una persona, un joven llamado Apolo, estaba evangelizando, predicando, a pesar de que no sabía muchas cosas porque solamente estaba bautizado. Pero en eso se encontró con dos mujeres increíbles, Priscila y Aquila. Y ellas le enseñaron con exactitud la doctrina del Señor. En pocas palabras, ellas fueron las catequistas. Pero no solo eso, sino que él, Apolo, quería predicar en Grecia. Entonces Priscila y Aquila lo animaron, le echaron porras, le dieron ánimo, le dijeron, sí, tú puedes, ve a predicar el Evangelio de Jesús. Hermanitos, en este día les quiero rogar y decir que hacen falta Priscila y Aquila. Hacen falta personas que animen a sus hermanos, que les echen porras, que los motiven a dar algo más, que los animen a alcanzar cosas maravillosas. Si Priscila y Aquila no hubieran ayudado, ¿verdad, Apolo? Seguramente él no hubiera ido a Grecia a predicar. Más sin embargo, como estas buenas y santas mujeres lo ayudaron muchísimo, pues allí fue la Grecia a predicar. Ahora te pregunto, ¿a cuántas personas tú también podrás animar? Por ejemplo, a que se porten bien, a que estudien algo, a que consigan un mejor trabajo, a que se casen, por ejemplo, a que sean buenos padres, a que alcancen sus sueños. En este mundo, hermano y hermana, lamentablemente estamos cayendo en un egoísmo terrible que nos hace preocuparnos, pues solamente por nosotros, por nuestras inquietudes, por lo que pensamos. Pero hoy te invito, querido hermano y hermana, a que no seas tan egoísta, a que al contrario, seas como estas dos grandes mujeres y te animes a apoyar a alguien, a animar a alguien. Ánimo, el Señor Jesús, estoy seguro que estaba súper contento con estas dos mujeres, porque estaban animando a uno de sus hijos. Ahora te toca a ti ayudar y animar a los demás en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Cristo mismo te lo pide. En el Salmo escuchamos que el Rey del Universo es Dios. Por lo tanto, si tú crees que Dios es el Rey del Universo, anima a sus hijos, vuélvete una persona buena y renuncia a todo lo malo. Fíjense que yo me he encontrado con personas ya mayores y grandes que me dicen, padre, lamentablemente a mí no me dieron ánimos, no confiaban en mí, no creían que yo podía seguir adelante, no creían que yo podía ser una persona grande. Y por eso he terminado aquí, padre. Me he encontrado con muchas personas que me dicen, mis papás me insultaban, me decían que era un burro, que no lo iba a lograr, que no merecía nada, que era necio, padre. Y todo eso dañó mi corazón. En el mundo, lamentablemente, hay muchas personas que en lugar de apoyar, de echar porras, de hacer que los demás confíen en ellos, pues simplemente los desaniman. Hoy te pido, querido hermano y hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no desanimes a nadie, sino al contrario, te esfuerces por dar esperanza, por dar gozo, por dar alegría. Eso, hermanos y hermanas, es lo que quiere nuestro Señor. Anímate, por favor, en el nombre de Jesús, a ser una ave de buen agüero, no una ave que traiga malas noticias, una ave triste, una ave que todo el tiempo tiene un comentario negativo, que tiene algo malo. Querido hermano y hermana, el día de hoy te pido con todo mi corazón, por favor, atrévete a ser una persona de esperanza, a ser una persona de gozo, a ser una persona que marque el cambio con todos los demás. Atrévete a llevar las buenas noticias, a llevar el amor, la esperanza, el gozo y el júbilo. Querido hermano y hermana, te pido con todo mi corazón, atrévete a ser esa persona que lleva alegría allí en donde estás, en tu trabajo, en tu familia. Muchas personas se quejan conmigo y me dicen, padre Sergio, nadie es positivo, nadie me da ánimos. Bueno, pues no esperes más. Ahora te invito a que tú seas esa persona que da ánimos, esa persona que da esperanza y descubrirás que hay más alegría en dar felicidad, esperanza, gozo, ánimos, buenas noticias, buenos comentarios, buenas opiniones que en recibirlas. Te invito el día de hoy sábado, que es un sábado maravilloso, a que animes a muchos hermanos, a que alcancen sus sueños, así como lo hicieron estas dos mujeres que ayudaron, verdad, a Apolo. Ánimo hermano y hermana, estoy seguro que si tú le echas porras, ánimos a alguien, incluso lograrás que una persona alcance a la santidad. ¡Jaleluya! Ahora hermano y hermana te pregunto, ¿estás dispuesto a ser motivo de esperanza para los otros? Si tu respuesta es yes, escríbeme por favor, colócame una flor en los comentarios. ¡Jaleluya! Ahora sí permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te pido por favor que me hagas la caridad y me regales, si es posible, tres padres nuestros, por mi vocación, también por mi congregación, la sociedad de San Pablo. ¡Que Dios te lo pague! ¡Jaleluya! Y no se te olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es hiper fantástica. ¡Amén! Hermanos y hermanas, gracias por haber visto esta oración, este video. Que Dios te bendiga muchísimo. Soy el Padre Sergio y no se te olvide que para Dios no hay imposibles. Despidámonos juntos haciendo un Ave María por nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.